El Teletubbies Rojo Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Cuooo! ¡Abrazo fuerte! ¡Tres! ¡בázo grande! ¡Abrazo fuerte! Un día, en el país de los Teletubbies, llegó un globo rojo. Bo cogió el globo rojo. ¡Yoboyop! ¡Quién! ¡Tubby móvil! ¡Tubby móvil! ¡Tubby móvil! ¡Tubby móvil! ¡Tubby móvil! ¡Tubby móvil! Le tocaba coger el notre petit móvel a Bo. ¡ modularity móvil! ¡ Eastern FM! Hola, Bo. Hola,aires. Oh, es la hora del baile del Tabimóvil. ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Tabimóvil! ¡No está! ¡Adiós, Tabimóvil! ¡Ha! ¡Tinky winky! ¡Pipsy! ¡Ah! ¡Lala! ¡Pau! ¡Ya! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Globos rojos! Estamos jugando con un montón de globos rojos. Hay globos muy grandes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y también muy largos. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay muchos globos rojos. ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy divertido. ¡Ja, ja, ja, ja! Podemos chutarlos. Tirarlos al aire. Algunos se van al techo. Podemos correr entre los globos. ¡Ja, ja, ja! Lo he explotado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta mucho el color rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Estamos jugando con un montón de globos rojos. ¡Mucho el color rojo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es la hora de los Tidlitavis! ¡La hora de jugarle a los Tidlitavis! ¡Es la hora de jugarle a los Tidlitavis! Los Tidlitavis venían a jugar. Aquí están Dada, Ambi Pambi, Ba y Pink. Le tocaba a Po jugar con los Tidlitavis. ¡Po juega con los Tidlitavis! ¡Po juega con los Tidlitavis! ¡Po juega con los Tidlitavis! ¡Po juega! ¡Hola! ¡Tidlitavis! Dada, Ambi Pambi, Ba y Pink quieren jugar con Po. ¡Oh, ya! ¡Dada! ¡Dada, Ambi Pambi! ¡Dada! ¡Mucha! ¡Dada, Ambi Pambi! ¡Dada, Ambi P рядом! Po jugó a pasar el globo. ¡Po juega a pasar el globo! ¡Pasar el globo! ¡Pasar el globo! ¡Yuhi! ¡Va, va, va! ¡Los chavis juegan con el globo! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! Po pone a los Tilditabis muy contentos. ¡Va, va, va! Po adora a los Tilditabis. ¡Va, va, va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero ya es hora de irse! ¡Hora de irse! Dada, Ambipambi, Va y Pink. ¡Adiós! ¡Adiós, Tilditabis! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Adiós! 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 Y Po adora a los globos rojos. ¡Po adora globos de ojos! ¡Mira! 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 ¡Adiós! 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 Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Te había hecho fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.